...dentro de mi hay una estructura de identidad y hay un montón de cosas que me interesan de eso. Viéndolo así, dentro de ti no hay ninguna estructura de personalidad que sea la correcta, simplemente eres. Y lo que puedes hacer es crearla, que a ti te dé la mano en cada momento. Tú en tu vida vas decidiendo qué papeles quieres desempeñar, como si fuese, los de una película y los vas cambiando cuando te atreves. Esto es lo que tienen las hipótesis. Una cosa es que tengas claro, intelectualmente, más o menos argumentado un proceso y sepas hasta dónde puedes llegar. Y otra cosa es, ¿cuánto te va a costar resetear todas tus redes numerales? Porque para resetear una red, lo primero que tienes que hacer es activarla. Bien. Luego, hasta que no conozcas todos tus patrones interiores y los desactives, no vas a tener el cambio completo. Pero sí, vas haciendo cambios fáciles. Y si vas actuando, porque es lo que más te preocupa en cada momento, pues cada vez estás mejor. Es siempre mejor. Sí, es que la meditación es otro sistema de relajación. Bien. Entonces, en la meditación tú estás activando esas redes, bien, y estás permitiendo que se descargue la emoción, estás reseteando la red. ¿Claro? 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 Eh, comprendes porque al cambiar la estructura emocional, bien, tus pensamientos automáticamente tienen que ser autos. Por eso comprendes en ese momento. Pero hasta que no sueltas la estructura emocional, el pensamiento sigue de un camino, de una justificación. ¿Alguna pregunta más? ¿Debo hacer algo? ¿No? ¿Se ha dejado pensado? No, no, no. Bueno, pues estoy aceptando aquí, eh, es un sistema de cambio integral. No, no, no. Hombre, aquí la clave es que tienen un problema. ¿Entiendes? Pues empieza a resetear, vete relajándote y a ver si van apareciendo nuevas soluciones. Bueno, ahí vamos a otro punto, que es, eh, la mayor parte de la interacción que tenemos con los demás es inconsciente. Es decir, ¿es lo que perciben? Es lo que perciben, si han sido una suceso o tal. ¿Bien? Eh, cuando hay un abusador, ¿por qué va siempre a la misma persona? Ahí está. Porque encuentra un patrón en esa persona que encaja con el suyo. Luego, las cosas que pasan en la vida no pasan por azar. Volvemos a lo mismo. Cuando vas por la calle e interrogan a ti, el bolso, es porque tú tienes un patrón que el que roba reconnoce como que es el fácil. ¿Hay otras personas? Bueno, el ejemplo. Me agarro tu ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando haces esto, incluso cambias esas posibilidades. Porque si tú cambias las estructuras que te hacen reconocible como ese patrón, a ti ya no te gusta. Entonces, no es que simplemente este es mejor aunque me roben el bolso. No, no, es que a mí ya no me roben el bolso. ¿Eh? Sí, pero es un ejemplo clave. Es un ejemplo clave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo se pone en un patrón. Es decir, si tú te dedicas a ver personas, al final identificas de qué tipo es cada una de estas personas. Y sabes cuál es la persona, casi cómo va a reaccionar cada una. De hecho, para eso está la sociología y todas las ciencias que investigan cómo son los patrones de personalidad de las personas y los de ventas. ¿Saben a quién le pueden entender y a quién no? ¿Y cuál es tu lenguaje corporal para saber cuál va a ser tu respuesta o no? ¿Bien? Todo eso lo percibimos todos. Otra cosa es que seamos conscientes de ello. ¿Bien? Claro. Entonces, si tú quieres conseguir un cambio radical, ¿bien? Tienes que conseguir que tu estado emocional interno, profundo, sea ese. Entonces tú sales de determinados patrones. Si yo tengo mi patrón de víctima porque tengo un montón de emociones que me colocan como víctima, a mí me identifican como víctima. Entonces se me acercan los agresores. Si yo no soy víctima, a mí no se me acercan. Porque no me identifican así. Eso es su conjunto. ¿Sí? ¿Qué hago caso? Lo que noいて es esaした , ¿esрать algún objeto? Claro. Las cosas es lo que hace esto. Claro, precisamente. ¿Sí? Una persona que va a confiar, ¿bien? Proyectas, que confía. ¿Sí? Eso es ótima. y pasa es que esta es otra de las partes que descarta la manera de entender al ser humano como entendemos al ser humano comúnmente lo entendemos solo como algo racional que solo provoca a la gente con mi palabra o con mi acto directo pero mis emociones y mi lenguaje no verbal eso no cuenta, no dice nada cuando se analiza realmente más del 70% de la información que tú transmites es a través del lenguaje no verbal y ese no lo controla ese va controlado por las emociones por los cerebros activos entonces, o cambia esas redes sueltas esas emociones para cambiar tu lenguaje no verbal o estás en tus mismos patrones de siempre aunque seas consciente de que no los quieres pero siempre estás seguro a ver, realmente es muy simple pero, pero como nuestro cerebro se llega a reconocer cualquier cosa nueva porque nos pone en inseguridad lo vemos complicado a mí me ha costado años también yo lo he contado aquí porque ya he superado todas las cargas y yo lo he contado aquí es como ala ya no habéis dado o se ha dado la vista a la vida pero mirad a ver si funciona este experimento y se pusieron más experimentos y la del otro ¿alguna pregunta más? bueno, pues nada muchas gracias por venir espero que os haya gustado y nada lo he contado Gracias. 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 Bueno, me voy a presentar, me llamo Paco Vinagre, mi formación es cosas físico-teórico y luego he estado trabajando en informática como unos 10 años, ¿vale? Entonces, se queda en claro que no soy psicólogo, pero llevo como 5 años investigando en el tema de las emociones, ¿vale? Gracias. 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 Lo que vamos a tratar hoy es de la educación emocional. Pero antes de empezar, quiero hacer un pequeño ejercicio con vosotros. Y es un ejercicio que deberíais hacer todos los días dentro de una clase, nada más interesante. Que es relajar a los chavales. Porque cuando los chavales están relajados, te hacen caja. Si están alterados, lo que estás haciendo es combatir con ellos. Y al final son en la nariz. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a dar una técnica muy simple que sirve para relajarse. Lo primero que vamos a hacer es hacernos conscientes de los dos padres. Y nosotros podemos estar medio dormidos, como si está mal dormido, como si está lejos. Y eso es lo que tenemos nosotros, lo que tenemos con nosotros después. Pues, el primer paso para poder liberar esas emociones, para poder relajarnos, es hacernos conscientes de cómo nos sentimos. ¿Qué bien? Cada uno, que se ha concierto. Y nosotros podemos hacer como la diosa. Como la diosa y la diosa, ¿vale? Bien, pues, el siguiente paso es aplicar una técnica de transformación. Y nosotros podemos hacer una respuesta de transformación propia del cuerpo. Y lo mismo que hay una respuesta de 3, el cuerpo también tiene una respuesta de transformación. Y entonces, nuestra mente empezará a preocuparse por soltar ese aire. Ese momento es cuando se dispara la respuesta de transformación. También es la máxima de tensión y tu cuerpo quiere soltar esa tensión. Bien. Desde la noche empezamos a respirar y si soltamos todo el aire, de nuevo llegamos a otro punto en que generamos tensión. ¿Bien? En ese momento es que se nos va a tener inestisias y el cuerpo quiere volver a relajar esa tensión. Quiere respirar. Bien. Si puntamos esos dos puntos, lo que vamos a hacer es una respiración que nos ayuda a descargar toda la canción que estamos sintiendo. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Nos hacemos pacientes de nuestro estado y para saber qué pasa después de hacer la respiración, vamos a puntuar 0. Ahí se estoy perfectamente. El mejor día de mi vida. El mejor día de mi vida es que me tiene que llevar a la hospital, ¿vale? Entonces ponéis un número ahí en la mitad. Y lo siguiente es respirar. ¿No? Llenamos nuestro abdomen primero para dejar que el diafraga se ensanche. Seguimos llenando aire y llenamos el testo bastante hasta que se haga con esto. Y cuando ya no ponemos más aire, soltamos todo el aire. Soltamos todo el aire. Hasta que no ponemos más. Sí, puedo seguir hablando porque tengo aire. Y al final viene con un suspiro. ¿No? Si llevo vuestra atención al cuerpo, en ese suspiro habéis notado algo interno. ¿No? Puede ser como corriente, como que hay una tensión que se va, un poco más interno. ¿No? Esos son síntomas de relajación. Otros síntomas de relajación son botezos, suspiros, movimientos de tripas. Todo eso lo está haciendo relajar. Y está indicando que lo que estamos haciendo sirve. Bien. Bueno, como estoy hablando mucho, no detectad muy bien el cambio que habéis tenido. Pero poder apuntuar esa sensación que teníais antes. Comprobar si es igual, si es más, si es menos. Y lo siguiente es que vamos a volver a hacer una reflexión. A ver, os vais a centrar más vosotros y vamos a ver qué cambia. ¿Ya podemos? Volvemos a llenarnos, llenamos el abdomen, llenamos los pulmones, todo lo que podamos, hasta que sea molesto. Y cuando no nos podamos más, soltamos todo el aire. Soltamos todo el aire. Hasta quedarnos sin aire. Y quedamos en suspiro. Bien. ¿Qué tal es la cosa? ¿No estás viendo? ¿No estáis un momento de relajación? Muy bien. Muy bueno. Este tipo de ejercicios, que son así de simples, por ejemplo, los emplea mi madre, que trabaja un montón, ahora que ya tiene su montón de años. Y me comenta que cuando lo emplea, dice que, pues, esa clase, que tiene las respiraciones, de 35 minutos de relajación, lo que consigue es que los chavales estén acostados, que casi no hablan y están pendientes de lo que tienen que hacer. Vamos a ver cómo se consigue eso, simplemente respirando, haciendo una cosa tan corta como la ciudad. ¿No? 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 Supongo que algunos de vosotros también habéis trabajado con técnicas de relajación? Ya sabes que te explican cuando te explican técnicas de estudio, o sea, ahí se ha hecho yoga, o sea, el ácido deporte, o una técnica de relajación, acentrado, ¿vale? Todas esas técnicas valen. No es que unas sean mejores que otras. ¿Bien? Todo lo que se va a hacer relajar el cuerpo va a tener el mismo efecto. ¿No? Todo lo que no hay que hacer relajación. Y lo que realmente, más distancia del cuerpo es alzama, a los que hayáis escuchado, es el enfoque. ¿Bien? El enfoque y las implicaciones. ¿Bien? Os voy a explicar si somos capaces de liberar esas emociones. ¿Bien? Bueno. Punto de partida. Estamos hablando de educación emocional. ¿Bien? Esa educación emocional es un término que sube desde hace desde hace hasta 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 Bien, pues. Antes lo que teníamos era un paradigma educativo racional. ¿Bien? En la magia del pienso no existo. Los pensamientos son los más importantes. Los pensamientos generan las emociones luego. A partir de mis pensamientos yo puedo controlar mis emociones, me puedo controlar mi comportamiento. ¿Bien? ¿No suena? Sí, falsa acción. Por tanto, la educación para lo que sirve es para formar mentes. Queremos formar esa racionalidad porque si logramos inducir o incluir esa racionalidad en las mentes de los caballeros, al final van a ser personas como el vencer. Nunca se capaz de controlar. Por tanto, en la educación tenemos que enseñarles a la disciplina, ¿no? Tenemos que saber cómo controlar esos pensamientos para poder controlar mis emociones y, por tanto, controlar mi comportamiento. ¿Qué más elementos tiene nuestro paradigma educativo racional? Que nos dice que el aprendizaje se hace por repetición. ¿Bien? Hay que repetir las veces que son necesarias para acabar de integrar ese nuevo conocimiento o esa nueva utilidad. ¿Bien? ¿Cuántas veces depende de la persona? El único que hace es ser constante y ser constante, porque llega un momento en que lo consigas. ¿Bien? Por tanto, en este sistema se basa muchísimo en la fuerza de voluntad. Simplemente hay que seguir intentándolo una y otra vez. Y esa fuerza de voluntad se puede ejercitar. Y esa fuerza de voluntad se puede hacer para poner de verdad y conseguir de los caballeros suyos. ¿No? ¿Veis que es ahí a la rueda de separadismo? ¿A vosotros no se han educado así o ya no han educado de una manera totalmente diferente? ¿A mí en mis tiempos, más de 20 años o 30, la educación era esa? Tú llegabas, te sentabas, te contabas un montón de conocimientos, ¿no? Has venido con la página 30, vamos a ir a leer, a hacerlo con la gestión, te dio 1 al 10. Y ya está. Eso era la educación. A acumular esos conocimientos, a los ducitarnos en un examen. Si te parecía mucho lo que decía el libro para algunas notas, y si te parecía poco, pues no. ¿Nos parece eso una educación? En sentido amplio, ¿no? ¿Funciona? Pero si la sociedad que tenemos que ha sido formada con esa educación, es una sociedad buena. ¿Nos gusta cómo está esta sociedad? ¿No? Bueno, pues, algo fallará, ¿no? ¿Bien? ¿Puedo? En la educación, la gente que estudia la educación, realmente se ha dado cuenta de que sí que tiene problemas. Esa parte racional. En la educación, solo a través de los conocimientos, solo a través de la disciplina de la razón. ¿Por qué? Porque realmente las personas, los seres humanos, somos más que razón pura. Tenemos una parte que sienten. Y además somos diferentes unos a otros. Luego, habrá que adaptar esa educación a las personas. No vas a crear un único sistema al que se van a acoplar todos. Como comentábamos antes, en el paradigma racional era un único sistema y lo único que tenías que hacer tú es repetir y repetir y repetir y repetir hasta que te entre. Y la letra con sangre entra. Y la letra con sangre entra, castigo, y entonces los que forzarán más y al final lo conseguirás. Pues, lo que se empieza a investigar sobre este sistema, lo que nos va diciendo es que las personas tenemos diferentes actitudes, somos capaces de hacer diferentes cosas. Entonces, que algunos poseemos más para otros temas y otros más para otros, ¿no? Luego, la educación puede ser que lo ideal sea que esté especializada para cada uno. Y que cada uno pueda dar su mayor potencial. Entonces, el objetivo de este tipo de educación es potenciar la capacidad de pensar, probar, buscar y adaptar sus propias estrategias. Tienes que buscar tu forma de educarse, tu forma de estudiar. A partir de lo que es importante para ti individualmente. Este tipo de educación lo que reconoce es que necesitas estar motivado, que lo que te cuente sea interesante para ti, para que asimiles fácilmente. Si la información que te dan no te atrae para nada, vas a estar disperso. Si no coincide con lo que tú sabes hacer bien, no te va a atraer. De hecho, no te va a atraer. De hecho, no te va a atraer. Esta educación también intenta que las personas sean responsables de ellos mismos. Y que no haya otro percibiendo un tema que estudies. Sino que tú mismo te motives e intentes mejorar con lo posible. Y también se basa en trabajar ciertas competencias que tienen que ver con los demás. En el paradigma nacional, eso de la interacción entre las personas, con lo demás que trabaja la nación. Aquí sí se reconoce que es importante. Y hay que tener unas competencias en relaciones, en saber conversar, en saber aprender. Y todo eso lo que te va a dar es autoestima. Esa sensación de que tú vales. Y bueno, este paradigma es en el que se han basado los últimos cambios educativos. Y bueno, parece que vosotros hayáis sido educados en este paradigma. En el que se contemplan más cosas que no simplemente los conocimientos. Y bueno, ha funcionado bien. Porque si escuchamos a los mayores, ¿no? Los de la noxel, los de ellos. Pero bueno, seguro que decían también de los de la excedencia. Por eso desde tiempos de los griegos, se siguen diciendo los mismos. Los pobres, los respetadas reglas, los afectados de los mayores... O sea, que los mayores no hay que hacerles mucho caso porque se vuelven un poco... ...hago los cebolletes. ¿Sentís que vuestra educación ha sido buena? Buena en el sentido de desarrollarnos como personas. En que vuestras capacidades se han podido explotar. ¿Os sentís llenos con lo que habéis aprendido? ¿No? Bueno, pues el siguiente salto, en estos paradigmas, en esas ideas que me dicen cómo debo educar a las personas, cómo es la mejor manera de educarlas. El siguiente paso es el que se llama ahora el paradigma educativo emocional. ¿No? Y los que lo están poniendo un poco de moda, ¿no? Los que más se oyen, pues son los cursos. ¿No? Los cursos de... ...es cursos, ¿no? ... ...me voy a sacar una foto un poco joven, para que veáis que no se trata así. ¿En qué se basa este nuevo paradigma educativo? Fijaos. El primer concepto es totalmente opuesto, más del paradigma racional. Se dice que en la base de cada pensamiento racional, hay una emoción. Y una persona no puede estar emocionalmente mal y tomar buenas decisiones. Por tanto, si no educo mis emociones, no voy a pensar de la mejor manera. ¿Vale? Por tanto, la educación emocional se va a centrar en aspectos diferentes a la educación racional. ¿No? Lo primero que va a hacer es enseñarnos a focalizar la atención. Si nosotros no utilizamos la atención, difícilmente vamos a aprender nada. ¿No? Antes la atención se ha focado en misa, vamos a hacer el castigo. ¿No? Después se va a pasar el aprender a resolver, creativamente y en cooperación, los conflictos, los problemas que tengamos. ¿No? ¿No? En el paradigma racional, la resolución de los problemas era individual. Cada uno tenía que dar lo mejor de sí mismo, él. ¿No? 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 En el paradigma racional? ¿No? 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 ¿Vale? ¿No? ¿Vale? 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 ¿Cómo se gestionan las emociones? ¿Cómo se hace eso? ¿Vale? ¿No es el objetivo perfecto? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Vale? ¿No es el objetivo perfecto? ¿Cómo debo hacerlo? Si no me explico cómo hacer las cosas difícilmente voy a conseguirlo. Bueno, pues esa pregunta podemos intentar responderla si entendemos cómo funcionamos realmente. ¿Cómo funciona una persona? Lo primero puede ser ver un poquito el trabajo de Daniel Guadalajara, que es el que publicó en 1995 el libro Inteligencia Emocional, que da como un cambio radical en ese paradigma racional que teníamos entonces. Este hombre parte del hecho de que las personas, tanto con el cliente intelectual, no son las más exitosas. ¿Una persona puede triunfar en el mundo y no ser el cerebro del mayor cerebro? Bien, pueden ser inteligentes, pero no tienen por qué ser las más inteligentes. Luego, ¿por qué falla eso? ¿Vale? ¿Qué conclusión tuvo algo de mal? Pues se dio cuenta de que hay más de una inteligencia. Que la inteligencia racional no es lo único importante para la vida. Hay más. Y una de ellas es la inteligencia emocional. Tienes que poder emplear inteligentemente tus emociones para conseguir el éxito de la vida. ¿Vale? ¿Vale? Y las personas que tienen esa inteligencia emocional también tienen esas capacidades. Son capaces de percibir las emociones con precisión. Se dan cuenta de qué están sintiendo. Y una vez te das cuenta de qué estás sintiendo, también puedes saber qué sienten los demás. Se vuelve simpático. Porque en una relación, si no te estás dando cuenta de que estás aburriendo a la persona que tiene delante, sigues soltando la misma historia. Y si lo que estás haciendo es una venta, difícilmente vas a desordenar a esa persona. Si yo, cuando estoy en una clase, os miro la cara y no identifico qué opciones tenéis, no adapto mis palabras o busco otras anécdotas para interesaros. ¿Bien? Siempre estaría contando el mismo rollo porque veía vuestras casas claras. ¿Qué más capacidades tiene una persona con inteligencia emocional? Es capaz de controlar sus emociones. No se deja llevar por ellas. También es capaz de motivarse. Siente que puede hacer las cosas. Y es optimista. Cuando se pone un objetivo, siempre puede realizarlo. Y por último, esas personas son capaces de establecer relaciones. Porque son capaces de estresar su emoción y son capaces de captar la emoción de los demás. Tienen una buena comunicación. ¿Vale? Bueno, pues estos realmente son hechos. La cuestión es cómo desarrollo yo esas capacidades. Y volvemos a problemas siempre. ¿Cómo? Pues bueno. Os voy a explicar ahora la información que yo he recogido sobre cómo funciona el cerebro. ¿Vale? ¿Vale? Y la información que os voy a dar puede chocar con lo que vosotros sabéis. ¿Vale? Es que a mí también me chocaba cuando lo leía. ¿Vale? Fijaos en lo que dice este neurólogo. ¿Vale? Más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano se ha aprendido desde 1997. Es decir, desde que se introduce la resonancia magnética y se pueden estudiar los cerebros en vivo. Antes, todo eran suposiciones porque no me habría salido en la cabeza para ver cómo estaba funcionando. ¿Vale? Si además es de 1997, a los libros de texto los conocimientos llegan como 20 años después. Lo normal es que vosotros tampoco tengáis la información que yo os voy a dar. ¿Vale? ¿Vale? Y lo que todavía es peor. El 80% de lo que se creía de cómo funcionaba el cerebro antes de 1990 es falso. ¿Vale? ¿Vale? Si el 80% era falso, las teorías que se desarrollaran sobre educación, con esos conocimientos falsos, digo yo que no será mejor que más. ¿De acuerdo? Bien. Este hombre es Antonio Damasio, que es un neurólogo también, y ha estudiado la conciencia, la conciencia, las emociones y la vaginalidad. ¿Cierto? Necesario para una educación. Y define la emoción del siguiente modo. Las emociones son el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Es decir, el cerebro. Como poniéndolas ya. La emoción es lo que te dice qué está pasando en tu cuerpo. ¿Vale? No es una cosa rara que se dispara todo y tal. Es parte de tu sistema. Parte del cuerpo. Y es lo que permite identificar qué está ocurriendo. Si no tuvieras emociones, te daría exactamente igual que el otro en un rato. No reaccionarías. Bien. Las emociones es lo que te va a permitir interactuar con los demás. La emoción es la manera en que sentimos el estado físico del organismo en ese momento. El estado físico, incluso cómo está tu metabolismo, cómo está funcionando por dentro el cuerpo. Es algo real. Bien. De hecho, hace como un mes me dijeron un artículo de un grupo de negociadores que ya es capaz de fotografiar las emociones en el cuerpo. Y los cuales sacan una foto e identifican diferentes zonas activas o desactivadas y pueden asociar esa respuesta a una emoción determinada. La emoción también nos dice que la emoción es indispensable en el funcionamiento del cerebro. La emoción va a ser como el sistema de alerta del cerebro. Es lo que le va a decir al cerebro si lo que está moviendo es importante o no. Si la emoción es intensa es importante. Si la emoción no es importante. Bien. Y es indissociable de la racionalidad. Luego la racionalidad siempre se apunta con la emoción. Estás con el lado derecho a nos preguntarles. Y es muy importante. Si fuiste, te gustó todo el cerebro. Lo vamos a decir. Los ojos. Los ojos.